Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo añadir y quitar aplicaciones de la pantalla exterior en Xiaomi MixFlip. Si quieres añadir o quitar las aplicaciones de aquí, hay que abrir el móvil. Luego pasamos a la aplicación Ajustes. Y aquí, en Ajustes, abrimos la tercera pestaña de la lista y más abajo pulsamos Aplicaciones de la pantalla exterior. Y aquí podemos, como ves, quitar aplicaciones y añadir unas de estas más abajo. Vamos a añadir el navegador Mi, el navegador Chrome y YouTube, por ejemplo. Podemos también cambiar el orden de las aplicaciones de esta manera. Y ya está. Si sale esta aquí, puedes ver que el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el video. Tente el comentario abajo, suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!